Mi dulce veneno, ven pronto a mí, yo quiero beberte y en tus brazos morir Llena mi copa que no puedo seguir, sin el sabor que hay en tus besos sin fin Mi dulce veneno, ven pronto a mí, yo quiero beberte y en tus brazos morir Llena mi copa que no puedo seguir, sin el sabor que hay en tus besos sin fin Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.